Prometeme una cosa. Lo que quieras. Que pase lo que pase, siempre nos vamos a escuchar. Me decepcionaste, me traicionaste, traicionaste a todo el país. ¡Emilio! Ingobernable habla mucho de este poder que tenemos las mujeres, de esta persecución que hemos tenido las mujeres como mujeres nada más por el simple hecho de ser mujeres en el mundo. Nadie deja a un presidente. Yo no estoy dejando al presidente. Yo te estoy dejando a ti, Diego. Esta es la primera vez que yo veo a una primera dama latina que se interpreta de esta manera. ¡No soy tu enemiga! ¡Prometimos paz! ¡Prometimos, ofrecimos un plan, Diego! ¡No me acuses por tomar otra postura! Soy muy afortunada de haber tenido esta producción de unos personajes que disfrutas y que gozas. Los amo. No tienen idea lo que me duele no poder estar con ustedes ahorita. Pero créanme, es necesario. Ha sido para mí un reto enorme. Voy viviendo junto con Emilia de la mano todo lo que está sucediendo y hay muchas similitudes. Fue unos momentos difíciles que pasamos todos entre la ficción y la realidad. Manténgase viva, Emilia. ¿Cómo? Todos me están buscando. Es como si hubiéramos nacido en tacones. Hacemos todo en tacones, ¿no? Y eso habla mucho de ese temple que tenemos, la mujer latina. Pero antes muerta que sencilla, ¿eh? Emilia es la única persona que sabe lo que sucedió. Tenemos que encontrarla. Si te quedas siendo víctima, no pasa nada. Y creo que estamos ya en un momento en la vida de que, sí, nos pasa todo eso, y a pesar de esto salimos adelante, pero luchamos. Si tú crees que me has visto pelear, Diego, no has visto nada. Y utilizamos eso no para callarnos. Confía en mí. Yo no maté a su papá. Todo lo contrario, para hablar, para speak out la verdad.